Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de el profeta durmiente, Edgar Cayce. Era un hombre muy sencillo, con poca formación cultural, pero cuando se dormía, no hombre, cuando se dormía era una cosa tremenda. Recetaba, daba instrucciones médicas para cualquier enfermedad, casi para cualquier enfermedad. Se le consideraba también padre de la medicina holística, uno de los psíquicos más importantes y documentados del siglo XX. Se han escrito sobre él cientos de libros para captar sus niveles psíquicos en el área de la salud, de la percepción extrasensorial, de la reencarnación. Uno de los videntes más respetados. Y bueno, y para muestra, para muestra les voy a decir que la Asociación Médica Norteamericana le concedió autorización para consultar sin haberse graduado en medicina. Y todo inició cuando era joven. En una ocasión, dormido, empezó a hablar para que realizaran unos ingredientes para crear un ungüento para aliviar sus dolencias de espalda. Así lo hicieron y dio magníficos resultados. Posteriormente, uno de sus amigos enfermó gravemente y en otro sueño empezó a hablar en latín. Dijo cómo hacer un medicamento y cuál sería su tratamiento. Esto, bueno, el amigo se recuperó y quedó perfectamente bien. Pero la sociedad empezó a ver con mucha curiosidad. Esto atrajo a la ciencia, ¿no? Y bueno, recibió financiamiento de un señor empresario de mucho poder económico de nombre Morton. Y él era un corredor de bolsa de Nueva York. Y abrió incluso un hospital donde este Edgar diagnosticaba las enfermedades y prescribía los métodos de tratamiento desde una modificación al régimen alimenticio hasta intervenciones quirúrgicas. Imagínense ustedes. Bueno, a partir de ahí se le empezó a llamar el profeta durmiente. Y fíjense que estando en el hospital él se echaba un coyotito, como decimos aquí en México, se dormía un sueño corto y en ese tiempo tenía una secretaria al lado. Y esta secretaria transcribía lo que iba diciendo él cuando hablaba dormido. Y además tenía un gramófono donde se grababa ahí todo lo que él decía. Y bueno, en 1929 este empresario que financiaba ese hospital le solicitó a Edgar que hiciera una lectura que predijera qué iba a pasar con la bolsa de valores. Entonces, este le respondió, bueno, hizo su sueño y le respondió que la bolsa colapsaría. Y bueno, en realidad fue lo que sucedió. Colapsó y esto ocurrió y finalmente, bueno, pues el hospital cerró porque pues ya dejó de tener financiamiento. De este personaje se ha escrito muchísimo. Es importante que si ustedes quieran saber más sobre estas cuestiones, investiguen y busquen información al respecto. Edgar Cayce. Bueno, amigos, hasta la próxima.